...como el gigante agroalimentario de México, la capital de la innovación, una potencia exportadora, una entidad atractiva para la inversión, una fuente de nuevos empleos y sobre todo, una ruta de escape a la pobreza. Todo eso fue posible porque las autoridades mantuvieron un diálogo permanente con la sociedad, mismo que por momentos parece que ahora se ha perdido. Desde el Grupo Parlamentario del PRI vemos como un riesgo muy grande esta nueva tendencia global, discursos de odio que ahora siguen en Jalisco y en el mundo, que sirven como pretexto para desaparecer o acotar a las instituciones democráticas bajo el falso argumento de que no han dado de resultados. Este último tema es uno de los que más me ocupan. Hemos dado la vuelta a la página en un asunto que nos enfrentó al comienzo del año, el Instituto Jaliciense de las Mujeres, porque supieron corregir el rumbo y se creó un mecanismo de avance robusto, el cual tiene ahora como reto demostrar su eficiencia. Quiero insistir en la importancia de la construcción de un centro de justicia para las mujeres en la zona norte del Estado y de los recursos para contar con mayor personal los que ya operan en la zona metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta. Quiero ayudar a construir un mejor Jalisco. Como partido comprendemos la necesidad de fortalecer la recaudación, pero como representantes de las familias jaliscienses en este Congreso del Estado, debemos alzar la voz para pedir que no se afecten sus bolsillos. Señor gobernador, queremos aprovechar que hoy está con nosotros para apelar a su sensibilidad social. Que quede claro, no hablo aquí en nombre de ninguna fuerza política, sino de la sociedad. Nos gustaría que usando su investidura intervenga para que en las leyes de ingresos de los municipios se detengan los aumentos excesivos a las multas, licencias, derechos e impuestos como el predial. Respecto del informe que nos va a entregar en unos minutos, le manifestamos el compromiso de los legisladores priistas para revisar profundamente y con respeto cada uno de los aspectos que ahí se abordan. Este compromiso, tengo que decirlo, no es el de aceptar y aplaudir todo lo que ahí se diga. Tendremos que ser críticos y cuestionar aquellas cosas en las que todavía se tiene trabajo por delante. No se trata de iniciar un enfrentamiento, muy al contrario. La propuesta del Grupo Parlamentario del PRI es la de analizar con claridad en dónde estamos, para proponer y definir cómo ayudamos, para fortalecer las instituciones y las alianzas que tanto nos hicieron ya progresar. Usted ha dicho que no cree en las oposiciones radicales, pero que sí cree en una oposición responsable. Estamos seguros que así podremos construir juntos un mejor gobierno. En este periodo, el PRI ha sido y seguirá siendo esa voz de las personas, que le recuerde aquellas cosas en las que aún falta corregir el rumbo, porque queremos construir juntos un mejor Jalisco. Es cuanto.